y bueno y si y no sé qué aguante boca volvimos con otro vídeo de un bolsita cacarón donde vamos a explicar fácil cómo conseguir los orbes z y que podrán gastar la hora de z estas bolitas de acá que están por todo el mapa que se utilizan para el árbol de habilidades que sería vas a un personaje no sé de los jugables o cualquiera va a ser largo de habilidades y todos te piden orbes z para ser mejorados ponele yo para este necesito bueno este justamente se consigue entrenamiento no pero para este necesito distintos orbes z de distintos colores y los necesitan y vaya a un punto el juego que lo van a estar sí o sí y van a saber no van a saber cómo se consiguen no va a decir porque van a tener nivel van a tener la medalla de que después le voy a decir cuando se consigue en otro vídeo y bueno y lo van a necesitar para conseguir habilidad y lleves y rápido y fácil como lo consiguen yo ahora estoy en esta zona de aldea nama y estoy porque me pintó pero usted puede mirar dos elecante y para conseguir orbes z una opción es la esfera del dragón pero esa no es fácil así que no se las recomiendo para nada yo antes hacía eso error mal feo horrible la opción que va es venir al mapa y observar donde hay enemigos no acá hay enemigos y que hay que hacer simple y sencillo que te vengan los enemigos y voz viva no me salió no pero esperas que venga en el blue ball no me salió y quemado y quemado y quemado y quemado como puede pasar eso como pasó es la primera vez que me pasa desde que estoy grabando con ustedes ya se lo ven venir ahora los reviento ahí con el pasto que están bastante subido el nivel este giro bastante subido el nivel pero ahora les muestro reventando chabón en el mundo le va a la experiencia le va a dar la experiencia le van a dar orden no es la mejor forma para decir orbes pero si no quieren luchar lo que no sigo fácil y rápido y así pueden hacer esto van de los enemigos no observan dónde están bueno lo vas a buscar acá hay uno acá hay enemigos vos lo ves y tenéis varias opciones uno te pones a la altura de ellos dos te acercas los esperas y que vengan hacia vos depende de dónde tenga la flecha vos vas a ir para mí vos vas tipo con le volás en la cara no tipo ponele qué sé yo el chabón está ahí le voy a volar en la cara así no y lo voy a investir y le voy a hacer un remate instantáneo lo que se le llama y si está atrás tuyo lo mismo si lo igual está atrás tuyo bueno ahí me paró no nunca me suelen parar no pero la idea es hacer un remate instantáneo y te dan los orbes no los orbes ya para para el árbol la habilidad y lo pueden usar y así tipo ponele qué sé yo mientras más nivel sea más orbe te van a dar no pero también hay otra cuenta que mientras menos nivel seas menos orbes va a necesitar para subir de nivel así que a lo que voy que literalmente en no sé tres minutos con mucho ya tenés todos los orbes que querés para subir a todos los personajes que se te canten literalmente yo me te jodo porque a mí me dan ahí arriba pueden ver dos mil dos mil dos mil que es una bocha literalmente y si lo ha sido invistiendo es un lujo y es más en los compañeros casi me olvido tenés que tener equipada la habilidad de imán orbes z imán orbes z villano que esto te va a hacer que te dan más orbes y la tenés que equipar en conocimiento imán orbes villano y imán orbes z en los dos compañeros todos los personajes tienen esto todos los del compañero y eso te va a hacer dar más orbes fácil sencillo y como quieran bueno ponerle acá tengo uno atrás voy para atrás está delante donde está el chabón voy para el costado está atrás voy para atrás está adelante me paró otra vez no hay chance que a mí nunca me pasa no pero leí el vestido mirá que lo probé antes del vídeo parece a propósito pero bueno ahora ahora si los muestro que no no te digas perdíje literal no estoy jodiendo eso de vestir a los enemigos enfrente se llama remate instantáneo y de hecho hay logros con eso y demás que bueno estamos medio con la vida medio tocada no tengo objetos de curación pero no va a ser necesario porque el hoja me va a ayudar pero bueno ahí me dan experiencia si quieren hacer esto luchando y conseguir más experiencia lo pueden hacer pero bueno le tengo las recomendaciones que van a ser en otro vídeo porque éste está presionado en orbes los orbes los pueden encontrar literalmente todo el mapa pero la opción más fácil es ir e invistiendo enemigos a ver ponele no sé dónde está este voy a ser dónde están no sé dónde están los enemigos ponele bueno ahí están ahí acá hay enemigos igual esto es un supervillano esto no se pone el estilo como la gaya con supervisión nunca probé no pero vas así va bajando vas probando no esperas que te vengan ellos y vos bailes en vestir como se te cante ponele viene allá pumba viene la fucha para allá pumba viene de acá viene acá pumba pumba ahí vos le vas paseando no le vas paseando y en algún momento lo va a rematar con él ahí va uno me dan 1600 de cada uno me dan hasta minerales no se me apagó el joystick bueno pero se entiende ahí se me apagó el joystick pero se entiende ustedes sigan eso y le va a salir así lo rematan uno tras otro pero bueno eso es todo y nos vemos hay más vídeos si necesitan de esto de drone bolseta cácaro y lo que quieran también hay vídeos pelotudeces que pueden revisarlos así que nos vemos chavales